Vías PUC presenta Brindicom Vías PUC Curso Ingeniería de Transporte Bien, continuando con la pregunta 4, en la parte A nos preguntan ¿Qué sucede con las demoras cuando el grado de saturación es menor y mayor a 0.7? Primero, se sabe que la demora total es la demora 1, que representa la demora uniforme, más la demora 2, que es la demora incremental, y la demora 3, que es la demora por colas al inicio Cuando el grado de saturación es menor a 0.7, entonces la demora total es igual a la demora uniforme Por lo que ya no es necesario determinar cuál es el valor de la demora incremental o demora electora y la demora por colas al inicio Pues esos valores son pequeños que tienden a 0 Sin embargo, cuando el grado de saturación es mayor a 0.7, los valores de la demora incremental y la demora por colas al inicio Sí son considerablemente más grandes y afectan en el cálculo de la demora total Es por ello que para valores mayores a 0.7, en cuanto al grado de saturación, se tienen que sumar los tres términos de las variables que he mencionado La parte B nos pregunta, ¿para qué sirven los parámetros de eficiencia y cuáles son? Los parámetros de eficiencia son indicadores que permiten evaluar de manera cualitativa y cuantitativa la calidad de circulación en una vía Además de ello, nos permite comprobar el correcto funcionamiento de una vía Y en caso exista algún problema, nos permite proponer alternativas o evaluar alternativas de solución Los parámetros de eficiencia son el grado de saturación, las colas, demoras y niveles de servicio Para la parte C nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de cola como se llaman? Primero tenemos la cola excedente que se simboliza con el n sub 0 El cual se determina comparando el grado de saturación con el término x sub 0 Cuyo valor se obtiene desarrollando la fórmula definida por Axelic Además, también define un término de k igual a 1.5 Donde se cumple esta fórmula que se muestra a continuación Entonces, si el grado de saturación es menor al término x sub 0 El valor de la cola excedente es 0 Por el contrario, si el grado de saturación es mayor a x sub 0 Entonces la cola excedente se determina con la siguiente fórmula Que se muestra a continuación Donde q es la capacidad T es el periodo en el que se sumen q y q mayúscula y q menúscula constantes Que es para 15 minutos Porque es el intervalo que determinamos para el factor de hora pico Y el k es igual a 1.5 por condición de la fórmula Cabe señalar que la cola excedente también se puede hallar Con los parámetros x sub 0 y k Definidos por otros autores como Webster, Macnail y Robfeo Por otro lado, tenemos la máxima extensión de cola Que su símbolo es el n sub m Y se calcula a partir de la cola excedente Añadiéndole el siguiente término Como se puede ver aquí Ese es el término que se añadiría Donde q sub c es la demanda U es el cociente entre tiempo de verde y el ciclo del semáforo Mientras que y es el cociente entre la tasa de llegada y la tasa de salida Finalmente tenemos la longitud máxima de cola Que se simboliza con la n mayúscula Y se obtiene agregándole a la cola excedente El tiempo de rojo efectivo Que sería n sub 0 más el rojo efectivo Por último, en la pregunta de Dicen ¿Para qué sirven y en qué consisten los modelos de brecha vistos en clase? Los modelos de brecha Permiten determinar la capacidad de entrada A una intersección Por las vías secundarias De tal forma que el flujo por la vía prioritaria Al llegar a la intersección no se detenga Sino que haya una buena circulación Para poder emplear los modelos de brecha Es necesario considerar los siguientes supuestos Primero, la regulación se respeta Segundo, todos los conductores se comportan de la misma forma Por ello la brecha crítica y el tiempo de avance es constante Tercero, la distribución de brechas e intervalos es la misma Lo que permite trabajar con intervalos en lugar de brechas Y finalmente, los vehículos van de manera aislada Y en la vía prioritaria con llegada según distribución de pozón Y en pelotones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!